Libero versus Internacional desde Japón con Andrés Iniesta Si no hubieras sido jugador de fútbol Andrés, ¿habrías sido? Ostras, pues... Supongo que hubieras estudiado algo, pero es que de pequeño ya solo con el balón y jugando todo el día pues solo tenía en la cabeza futbolistas ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? De pequeño era del Barça y del Albacete, que es de donde soy Y bueno, mi primer equipo era el Albacete y luego era el Barça Entonces, pues bueno, las cosas de niños que tienes que un día el Barça le metió 7 goles al Albacete Y ahí te hiciste el rol de Madrid Y me enfadé con el Barça y tuve ahí un tiempo donde estaba un poco confuso con mi mente Yo era del Madrid a todo poder Y al final pues caí en Barcelona donde tenía que estar ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Lo único que me acuerdo cuando estaba en las categorías inferiores era de mirar la libreta cada mes para ver cuánto dinero tenía ahorrado No era de gastar mucho, quería ahorrar por si las moscas Al menos veía la libreta y veía que el dinero iba subiendo, eso era buena señal Después con esa plata pusiste la bodega, ¿dónde nace el amor por el vino? Mis padres en el pueblo pues siempre teníamos esas pequeñas viñas para tener el vino y desde el 2010, el año que ganamos el mundial con España casualmente, pues es cuando se fundó la bodega A partir de ahí pues bueno ya van siendo 12 años de un negocio Todos son complicados pero realmente el tema del vino es complicado Un ídolo de chico Me encantaba Pablo Aymar, por ejemplo, de cuando lo veía jugar, cuando ha estado en España Y eso que no jugaba ni en el Barça ni en el Madrid Para los que nos gusta el fútbol pues siempre ha sido especial verlos jugar Leo tenía el mismo ídolo, ¿cómo ves a Messi hoy? Para mí el de antes y el de ahora es diferente a todos y para mí es el número uno Da igual hace 10 años que ahora, lo único que ha hecho ha sido crecer, ha sido superarse, ha sido ser mejor, ha sido hacer mejor a los compañeros Y por eso creo que un equipo que tiene a Leo pues tiene un punto muy importante para conseguir victorias y conseguir títulos Dijiste es el número uno de toda la historia del fútbol O sea, no tengo ninguna duda de que es así, de que es el número uno Y no he visto a nadie que haga las cosas que él hace y no solo lo que hace sino lo que genera en el equipo No sé si lo hablaste con él o con Xavi, ¿pero lo ves volviendo al Barça? Nunca es fácil en el sentido de que ya has dado un paso para salir del Barça Luego pues que se pueda dar la situación de que Leo vuelva al Barça pues claro que se puede dar No sé si se dará pero bueno, sigue siendo una posibilidad ¿Qué sentiste el día de tu despedida de Barcelona? Mucho orgullo y satisfacción y felicidad Más allá de la melancolía o la cierta tristeza que te puede dar un momento así Con 34 años, echar la vista atrás y sentir que todo el esfuerzo y sacrificio que has hecho durante tanto tiempo No solo tú sino tu familia también Pues se ha visto, digamos, recompensado Pues es de orgullo infinito Acá no vale Messi que ya dijiste que era el uno Los cinco jugadores con los que más disfrutaste jugar adentro de una cancha Bueno, te diría que hay diferentes perfiles Te diría que por ejemplo Xavi Que era un jugador diferente por todo lo que hacía Te diría Neymar por lo que viví con él en el Barça La facilidad con la que con la que hacía las cosas Samuel Eto'o por ejemplo Te diría Busi, Sergio Que subió con muy joven y siempre ha jugado como un veterano Como si estuviese mil años jugando Con Román por ejemplo Con quien tengo, mantengo relación Estaba rodeado de los mejores Tanto en el equipo como en la selección Y eso pues a uno también le ha hecho mejor jugador ¿Seguís teniendo relación con Román? ¿Qué significó ser compañero de él? Intercambiamos algunos mensajes Y bueno, hemos mantenido ese contacto Más allá de que fuimos compañeros Cuando él llegó al Barça pues yo todavía era muy joven Fue especial estar con él en el vestuario Y sobre todo pues verlo entrenar y verlo jugar Viste que ahora es el vicepresidente de Boca Y invita a muchas figuras al palco ¿Te gustaría que te invite a la bombonera? Me gustaría porque creo que por lo que he visto Por lo que he oído y por lo que me han contado Pues es espectacular el ambiente que se vive Me gusta el fútbol argentino como tal ¿Los tres mejores goles de tu carrera? Uno con la selección en Bélgica Muy bonito Una jugada entrando dentro del área y regateando al portero El último gol con el Barça en la Copa del Rey En la final también fue bonito Uno en el Bernabéu también También estuvo muy bien Bueno, no han sido muchos pero han habido chulos Los del Real Madrid te aplaudieron una vez Y eso que esos duelos se picaban entre ustedes Bueno, a veces hay reacciones espontáneas de la gente Cuando ve algo que le ha gustado O que siente que en ese momento pues tiene que aplaudir ¿El inestazo contra Chelsea cambió la historia de Barcelona? El inestazo es un momento de todos, digamos Uno no se lo puede atribuir Pero sí que es cierto que ese gol te permite jugar la final de la Champions Te permite ganarla Te permite todo lo que viene después ¿Ese Barça de Guardiola con vos y Xavi en el medio más Messi ¿Fue el mejor equipo de la historia? Ese Barça que duró esos años y que consiguió tantos títulos Pues no solo fueron los títulos sino la forma de hacerlo Y eso va un poco más allá de ganar o perder En esa época pues disfruté del fútbol como no lo había hecho nunca No solo por ese centro del campo sino por el equipo que teníamos Por el entrenador que teníamos, por cómo hicimos las cosas Y te puedo decir que disfruté como nunca Y que creo que lo que consiguió ese equipo fue algo muy importante Y algo que no había ocurrido hasta antes Un poco a nivel de juego me refiero A nivel de juego, a nivel de cómo hacer las cosas De esa velocidad con el balón, esa presión Ese dominio del juego Creo que eso no se había visto tanto Yo considero que ese equipo, esa generación Evidentemente que tendrá un hueco en los grandes equipos Después de lograr tus títulos más importantes ¿Tuviste depresión? ¿Fue el momento más duro de tu carrera? Creo que es un tema muy delicado cuando hablamos de depresión por ejemplo Pero lo que está claro es que tiene que ser un tema que no dé miedo a hablarlo No dé miedo a hablarlo, no dé miedo a pedir ayuda No dé miedo a consultar las cosas ¿Cómo lo superaste? Todas esas situaciones complicadas se superan con los tuyos Como he dicho antes, pidiendo ayuda a profesionales Y a partir de ahí creyendo y confiando en que todo irá bien Es cierto que las sociedades o la sociedad donde vivimos A veces lo hace complicado el hecho de poder expresar ciertas cosas Y creo que en ese sentido pues todo está mejorando Firmaste contrato en Japón hasta 2023 ¡Ay, Iniesta para rato! Creo que puedo seguir jugando y bueno, acabaremos este año y en principio el año que viene me gustaría seguir jugando Llegará un momento en que ya pues el cuerpo, la mente diga que basta Pero a día de hoy me encuentro bien, me encuentro a gusto, estoy feliz aquí Y eso es lo que vives, vives un poco el presente y el día a día ¿Los mejores entrenadores de tu carrera? Van Gaal, por ejemplo, me dio la alternativa de debutar en el primer equipo Y para eso, para mí en ese aspecto fue un entrenador muy importante Guardiola, por ejemplo, llegó en un momento de mi carrera donde esa madurez futbolística pues se estaba consiguiendo Y me dio una confianza brutal para realizar mi juego Luis Enrique también Con Reijard fue mi primera etapa más o menos cuando estaba empezando a jugar No fue el entrenador con el que tuve más confianza o más feeling pero aprendí muchas cosas ¿Cuándo decidiste que la remera que ibas a llevar debajo de la camiseta en la final del mundo de Sudáfrica Iba a estar dedicada a tu amigo Dani Jarque? No, pues se me ocurrió en la final, o sea, antes de salir al calentamiento previo al partido Pues bueno, se me ocurrió ahí y le pedía al recuperador que teníamos Que bueno, mientras se estaba calentando pues que me escribiese el mensaje en la camiseta Y una vez volviese para el partido pues ponérmela Mi idea o lo que tenía en la cabeza era si éramos campeones del mundo Pues bueno, en la celebración pues te quitas la camiseta, se ve el mensaje Nunca pude llegar a imaginar que fuese tan grande lo que viví unas horas después Obrinio, con quien alguna vez te agarraste, dice que la clave está en el control ¿Fue así en este caso? Bueno, fue todo, sí, el control también La posición en la que estaba pues tuve que dar unos pasos atrás porque me pensaba que estaban fuera de fuego Bueno, el control evidentemente que se te queda huevo para chutar A veces esas tan fáciles se van al tercer anfiteatro y esa pues tenía que ir ¿Te acordás todos los detalles? ¿Cómo explicas el momento de hacer el gol que le dio el primer mundial a tu país? Bueno, algo que con palabras no se puede explicar Creo que no hay palabras suficientes para describir ese sentimiento o esa grandeza de lo que sientes en un momento así Han pasado 12 años ya y cuando lo recuerdas pues te sigues emocionando ¿Cómo ves a la selección argentina para este mundial? Yo creo que es una de las candidatas Creo que el equipo que tiene es un grandísimo equipo con jugadores con experiencia, jugadores jóvenes, jugadores que ya son importantes en sus equipos Y diría que está en un gran momento de forma por el último título que consiguieron Y bueno, yo creo que Argentina es una de las selecciones que siempre tienes en tu cabeza como una de las favoritas Y si en el equipo está Leo pues por descontado que es una de las favoritas ¿A quién ves también como favorito? En el saco hay unas cuantas Yo creo que Brasil puede ser candidata perfectamente España la pongo candidata también Vamos a ver Francia Francia por ejemplo creo que también puede estar en esas quinielas Es la última campeona y seguro que estará ahí peleando Obviamente vas a querer que gane España ¿Pero te gustaría que Messi sea campeón del mundo? ¿Como acto de justicia en la historia del fútbol? Si Leo en este caso consigue la copa del mundo pues evidentemente que como compañero me alegraría Creo que sería una bonita guinda para él y para la selección ¿El balón de oro es una cuenta pendiente en tu carrera? He estado nominado, he estado ahí, me hubiese gustado ganarlo Claro que me hubiese gustado pero no es algo que tenga guardado ni mucho menos Hacés un asado y tenés que elegir a tres personajes ¿A quién invitas? Me gustaría por ejemplo Federer, Michael Jordan Me hubiese gustado por ejemplo Maradona Cuando vino a Barcelona a ver algún entreno lo pude saludar pero bueno no fue un encuentro muy largo Hablas de Diego y se nota tu fanatismo por el fútbol argentino Son palabras mayores hablar de Maradona, lo he visto en vídeos y por lo que todo el mundo dice pues fue algo estratosférico Diego te comparó con Bochini una vez Bochini por ejemplo cuando hice unas declaraciones o me comparaban con él también me acuerdo que pregunté a Leo y a Javi por ese jugador y me hablaron maravillas He tenido no referencias pero evidentemente que me han gustado porque son jugadores con clase mundial Andrés Iniesta Luján es? Me considero una persona sencilla, una persona fácil y sobre todo pues intento ser buena persona Y me gustaría que me recordasen como un futbolista que disfrutaba en el campo y que hacía todo lo posible para que las cosas saliesen bien Para cerrar y gracias por todo, un mensaje para los argentinos Me saludo para todos los argentinos, argentinas pues es de admiración en el sentido de que siempre me ha gustado pues los futbolistas argentinos He compartido con muchos de ellos que me gustaría pues como hemos dicho al principio pues vivir esas experiencias en campos argentinos Porque no he tenido la oportunidad, ojalá se diese Así que es cierto que hace unos años estuvimos jugando con la selección después de, si no recuerdo mal, el mundial Pero jugamos en el campo de River, creo, en el Monumental creo que fue donde jugamos Y en la Bombonera creo que entrenamos Y bueno, pues ver ese estadio lleno, toda la gente con el ambiente que se vive pues tiene que ser muy especial No sé si algún día se dará el caso, pero estaría muy bien Un placer y encantado de hablar con nosotros